como saben se creó una comisión en el senado integrada por varios legisladores de todas las organizaciones delictivas para ir a ciudad juárez para ver qué fue lo que pasó en este centro de migrantes con esta negligencia criminal estuvieron allá senadores de todos los cárteles estuvo beatriz paredes rafael espino marta márquez emilio álvarez y casa y se reunieron con gente de allá del gobierno del estado de chihuahua supuestamente después de esto van a tener un informe que se va a presentar en el senado y en el que pues ya desde ahora se perfila que pidan exijan la renuncia de garduño no puede seguir garduño en el instituto nacional de migración deben dejar de protegerlo lo que ocurrió no es una tontería es algo que obviamente tiene responsabilidades y las responsabilidades recaen en él y en la propia secretaría de gobernación y la secretaría de relaciones exteriores que nunca terminaron de ponerse de acuerdo de quiénes eran los responsables de estos centros de internamiento que son otra no son otra cosa que cárceles así en realidad alguien tiene que pagar por esto no puede ser posible que en la se haya quedado todo en los mandos de abajo en las personas que estaban ahí no alguien estaba dando órdenes para que tuvieran encerrados a los migrantes como si se tratara de una cárcel alguien no tenía la llave alguien no tenía no permitió que se adecuaran las instalaciones porque había reportes de que era un riesgo este tipo de instalaciones con los colchones que se podían encender ya existía todo eso y alguien no lo atendió y eso recae en arduño que dejen de protegerlo de verdad la gente que es seguidora de lópez tiene que entender que aunque sea muy amigo de su amo aunque haya sido su jefe tiene que responder ante la justicia por lo que hizo y andaba cabildeando el perro ese para que no le hiciera nada para que se estancara más el caso y es más para que se echara para abajo la investigación contra él y andaba ahí de perro en el poder judicial o sea de verdad esto es inaceptable inaceptable les dejo este pequeño videito del recorrido que estuvieron haciendo algunos de estos senadores ojalá de verdad esto llegue a algo ojalá este reporte saque a la luz cosas y que por fin a francisco garduño se le castigue porque si no pues otra negligencia criminal se parece mucho a la del metro obviamente se parece mucho a lo del colegio repsamen donde curiosamente nunca hay nadie como en el caso de la guardería bc fíjense donde curiosamente nunca hay nadie de los responsables de los altos mandos que es tocado ni con el pétalo de una rosa es posible porque está pues resguardado por parte de la fiscalía general de la república pero vamos por el patio para para ver dónde sucedieron los hechos no 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 Quien nos está acompañando es el encargado en Ciudad Juárez del edificio del Indaglín de Administración de Inmuebles. Aquí es donde murieron 37 migrantes en el momento, en Ciudad Juárez. Y lleno de humo es lo que podemos ver, bueno, temado por el humo. Cuando una persona le dice el golpe hacia acá, le llega a salir de las expectativas bastante modernas. Abre esta puerta, se encontraba abierta. Esta sí se encontraba abierta. Aquella de madera se encontraba cerrada, más no bloqueada. Él la abre, cuando la abre, pues, se calcata el elemento de la inscripción del incendio. Cuando sale muy caliente, muy alto, activa el sistema de emergencia. Llega a la primera unidad, la cuarta espera. Baja la línea de ataque. La línea de ataque. Entra el cuerpo de los cuatro elementos de la mujer, el barrio, que hace enfocar en incendios para tratar de que no hay incendio. Es muy leve, mínimo, ya no hay brasa. Ya no hay más bien, ya no hay lumbra y brazo. Hace la puerta de recreo. Aproximadamente hasta octubre. Pero ahorita a la derecha pared, este más por allá, está una cuarta similar con esas características que está ahí. Esa es la de forma de, esa reja, de la derecha, de la derecha. Es con la derecha. ¿De aquí para acá? ¿De aquí para acá? Sí, entonces, sí, de aquí para acá. ¿Esta puerta está abierta? No. Esta puerta está abierta y la de madera también. Pero aquí sí, sí, tenemos la oportunidad. Tuvieron que abrir un... Aquí tuvieron que hacer un boquete para poder sacar a los migrantes. Se percatan la primera víctima y se percatan que el apoyo empiezan a sacar víctimas. Cuando yo voy llegando, el capitán operativo me dice, ¿sabes qué? Vamos a una entrada forzada. Esta es una entrada forzada para el comité. Extraer las víctimas más rápidos y hacer remoción de gases y un... Aunado a la vez, por este lado estamos haciendo la evacuación. Ya. Aquí en contacto es más directo, nos evitamos lo que viene siendo la reja. Sí, sí. Entonces, ellos hacen esta captura, se incorpora a Guardia Nacional, se incorpora el éército a apoyarnos con la extracción de los deprocientes. Aquí se lo entregamos al área médica, el área de triage y ellos le terminan. Pero la gente estaba detrás de esta área. Sí, en esta área. Pues aquí se fue aproximadamente un área de 10 metros. Pero aquí se lo hubo. Sí, metros, ¿no? Sí, de hecho, esta área que ya se vio oscura es el área donde ellos estaban recordados. Es un área de 10 por 8. Al final tenemos un área de dos cuartos, cuatro por tres. Apóximadamente, consideramos que se han utilizado en los baños. ¿Dónde estaba la mayor participación de personas ahí? ¿Refugiándose? Para que ustedes llegaron, nadie estaba haciendo maniobra de enfrentarse acá. Cuando yo llegué, cuando yo llegué al lugar, los niños estaban haciendo la extracción. Cuando llegó el oficial, no había ninguna intervención.